Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo la guía definitiva sobre el kit digital. Y sí amigos, os traigo la guía del kit digital en el que vamos a resolver todas esas preguntas que tiene sobre estas ayudas de la Unión Europea, cómo puedes beneficiarte de ellas, ya os voy adelantando que no os van a dar dinero, pero sí que es verdad que, bueno, se lo van a dar a un proveedor de servicios que os va a tener que poner en marcha un proyecto de cara a esa digitalización de alguno de los procesos. Muy interesante para, bueno, pues todos aquellos que no tenéis página web, que queréis poneros en marcha con un negocio electrónico, que queréis digitalizar, por ejemplo, el sistema de captación de clientes. Para todos, para todos, tened en cuenta que es una subvención, es una ayuda a fondo perdido y, oye, que si cumplís con los requisitos tenéis derecho. Bueno, os voy a dejar aquí en la descripción y también en el comentario fijado os voy a dejar un enlace para que podáis entrar, para que os podáis registrar, os bajaréis todo este contenido de la guía digital. Pero lo más importante es que os mantendremos informados de todo lo que pase con esta ayuda, cuándo se abren los plazos, cómo tenéis que solicitar esta ayuda, incluso os podremos ayudar a solicitarla por vuestro nivel de desarrollo digital, a cuál o a qué cantidad de ayudas o qué tipo de ayudas son las que vais a poder acceder. Bueno, os vamos a ir informando de absolutamente todo para que no se os pase ningún plazo y para que podáis beneficiaros, ya os digo, no va a ser dinero, pero que os podáis beneficiar por lo menos de servicios que igual teníais en mente contratar, pues ahora los podréis contratar y no os costarán absolutamente nada. Así que descargaros. Bueno, seguid viendo el vídeo y luego os descargáis la guía y os registráis para manteneros informados. ¿Y en qué consiste este kit digital? Bueno, pues consiste en una serie de subvenciones para autónomos y pymes que van desde los 12.000 euros hasta los 2.000 en función del tamaño de cada una de estas pymes o autónomos. Hablamos de un proyecto del kit digital enmarcado en la Agenda 2025 que tiene una dotación de más de 3.000 millones de euros, 3.067 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y diréis, ¿y esto de Acelera Pyme qué es? Bueno, pues es un programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que está destinado fundamentalmente a implementar y desarrollar la transformación digital de las pymes y de los autónomos. ¿Quién lleva a cabo este programa? Pues estamos hablando de Red.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y que se enmarca dentro del Plan de Digitalización 2021-2025. Importantísimo, ¿quién puede optar a estas ayudas del kit digital? Bueno, pues en principio estamos hablando de que va a haber tres tramos. El primero será el de las pequeñas empresas. Estaríamos hablando de empresas entre 10 y 49 empleados que podrán recibir hasta 12.000 euros por empresa para afrontar diferentes procesos de transformación digital o de digitalización de alguno de sus procesos dentro de la compañía. Primero se va a abrir este programa, todavía no se ha abierto. Estamos hablando, como os digo, de un segmento que tiene asignados 500 millones de euros y bueno, pues si estás dentro de ese tipo de empresa, en cuanto se abra el plazo te informaremos para que puedas acceder directamente a alguno de esos productos que vas a poder tener subvencionados gracias a este dinero de la Unión Europea. Segundo tipo, pequeñas empresas o microempresas entre 3 y 9 trabajadores y ahí podremos obtener una subvención en servicios que irá hasta los 6.000 euros. Y por último, el tipo 3, que estaríamos hablando de pequeña empresa, microempresa o autónomos que pueden ir desde 0 hasta 3 trabajadores. Bueno, pues ahí tendremos la posibilidad de obtener 2.000 euros de subvención para digitalización de alguno de nuestros procesos. Así que como veis, con el tipo 2 y con el tipo 3, la gran mayoría de los autónomos y pymes están en ese tamaño de empresa entre 0 y 10 trabajadores y vamos a tener opción de solicitar estas subvenciones para digitalizar un proceso dentro de nuestra compañía. ¿Y qué tipos de ayudas podemos recibir en el kit digital? Importantísimo, lo he dicho al principio, no vais a recibir dinero. No son unas ayudas que vayan directamente al autónomo, a la pyme, sino que son bonos que va a poder cobrar un proveedor de este tipo de servicios para ofreceros el servicio. Y es importante que sepamos qué tipos de servicios están incluidos dentro del kit digital. Primero, sitio web y presencia en internet. Estamos hablando de una ayuda, una subvención de 2.000 euros para la creación de página web, para el posicionamiento o para la visibilidad de esa página web en internet. Primero, sitio web y presencia en internet. Estamos hablando de una subvención de hasta 2.000 euros para una página web, para su posicionamiento o para su visibilidad dentro de internet. Segundo, comercio electrónico, hasta 2.000 euros. Estamos hablando, por ejemplo, de crear una tienda online o bueno, de crear un sistema de comercialización automatizado. Tercero, gestión de clientes. Estamos hablando de hasta 4.000 euros para digitalizar y optimizar la relación con nuestros clientes, normalmente con el uso de tecnología como pueda ser un CRM. Cuarta, gestión de procesos hasta 6.000 euros que podremos dedicar para la automatización o digitalización de partes del proceso de nuestra empresa. Gestión de procesos hasta 6.000 euros que podremos dedicar a la automatización o digitalización de procesos de la empresa. Quinto, facturación electrónica hasta 1.000 euros que podremos utilizar para la digitalización del flujo de emisión de facturas a través de internet. Sexto, gestión de las redes sociales. Hasta 2.500 euros en la promoción de empresas en las redes sociales. Séptimo, business intelligence y analítica. Bueno, pues hasta 4.000 euros para mejorar la toma de decisión a través de la explotación de esos datos que tenemos dentro de la empresa. Octavo, servicios de la oficina virtual. Estaríamos hablando de unos 250 euros por empleado hasta un tope de 12.000 para poder implantar todas esas funciones interactivas y que permitan el trabajo en equipo. Novena, comunicaciones seguras hasta 125 euros por empleado con un máximo de 6.000 euros para dotar de seguridad a las conexiones de los dispositivos que utilizan los empleados. Y por último y décima, ciberseguridad. Estaríamos hablando de 125 euros por empleado con un máximo de 6.000 para la seguridad básica o avanzada en la empresa. ¿Y cuáles son los requisitos para poder optar a estas ayudas? Ya hemos visto para qué podemos utilizar esas ayudas. Hemos visto cuánta o qué cuantía de esas ayudas nos corresponderá por el tamaño de nuestra empresa, pero ahora debemos conocer cuáles son los requisitos para ver si los cumplimos y podemos acceder a estas ayudas. Primero, ser una pequeña empresa, una microempresa o un autónomo. Segundo, que la empresa no esté considerada como empresa en crisis. Tercero, muy importante, estar al corriente de pago en Hacienda y Seguridad Social. No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones. Estar inscrito en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en Hacienda o, en su equivalente, dentro de la Administración Tributaria Foral. No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea. No superar el límite de ayudas minimis, que está en 200.000 euros. Contar con la evaluación del nivel de madurez digital, bueno, con un test autodiagnóstico que se tiene que hacer en la plataforma de Acelera PYME. Una serie de preguntas que nos van a situar en un lugar o en otro dentro de esa transformación digital que se busca en las PYMES y en los autónomos. Y sí, amigos, lo estabais esperando. Es que es fundamental para poder acceder al kit digital estar suscrito a este canal del emprendimiento. Ya no sé cómo decirlo. Y sí, ya me lo decís en los comentarios, que lo digo todas las veces. Sí, porque vosotros estáis ahí y ya os habéis suscrito, ya le habéis dado a la campanita, habéis aceptado todas las notificaciones. Pues a vosotros no os lo digo. A vosotros lo que os digo es que compartáis esta información, que animéis a conocidos y amigos a que también se suscriban, a que empiecen a formar parte de esta comunidad. Y al resto que no estáis suscritos, pues suscribiros. Es gratis, no cuesta absolutamente nada. Y como veis, para esto del kit digital, ayuda. O no. Bueno, ayudar ayuda seguro, porque os vamos a mantener informados. Pero que igual no es un requisito que se estén planteando poner en la convocatoria. Pero como no ha salido la convocatoria todavía, no podemos saber si va a ser obligatorio estar suscrito. Así que suscríbete ahora. No vaya a ser que luego ya no nos queden suscripciones. Aquí utilizando la escasez para ver si os suscribís. Bueno, suscribíos. Gracias. Bueno, y como hemos dicho, este kit digital es una subvención. Te dan un bono que tú puedes gastar para una serie de estos servicios de los que hemos hablado. Pero los tienes que gastar en servicios que ofrezcan ¿quién? Bueno, pues que ofrezcan los agentes digitalizadores. Vamos con ellos. ¿Qué son los agentes digitalizadores? Bueno, pues no son más que las empresas que nos van a ofrecer esos servicios de los que acabamos de hablar. Páginas web, presencia en internet, redes sociales, tienda online. Bueno, pues todos esos servicios hay empresas que nos van a ofrecer esos servicios que van a estar dentro de este kit digital que ya ha empezado el proceso de inscripción de estos agentes digitalizadores. Y bueno, pues luego nosotros con nuestro bono tendremos que decir cuáles son los servicios que queremos gastar de nuestro bono y a qué agente digitalizador se lo vamos a contratar. Y así estos agentes digitalizadores pues podrán firmar un acuerdo de prestación de servicio con cualquiera de estas pymes y autónomos que hayan tenido acceso al kit digital y bueno, pues firmarán ese acuerdo para prestar uno de los servicios que estén recogidos dentro del kit digital. ¿Y quién puede ser agente digitalizador? Bueno, pues cualquier empresa que pueda aportar alguna de las soluciones que ofrece este kit digital a autónomos y pymes. Pero además, bueno, como todo en la vida hay que cumplir una serie de requisitos. Ser empresa según la definición que figura en el anexo 1 del reglamento de la Unión Europea número 651 barra 2014 de la Comisión 17 de junio del 2014. Haber alcanzado la facturación acumulada de 100.000 euros en los dos últimos años contando desde la presentación o inclusión en el programa o 50.000 euros en el año anterior. Para los autónomos sin trabajadores a su cargo la facturación acumulada deberá ser de al menos 70.000 euros en los dos años o 35.000 euros en el año anterior. También deben estar al corriente de pago en Hacienda y en la Seguridad Social. Tienen que estar considerados como empresa que no está en crisis. También tienen que comprometerse a generar el empleo necesario para esta prestación de servicios dentro del territorio nacional. Y tienen que mantener su domicilio fiscal y el centro de prestación de servicios dentro de la Unión Europea. Y si estás interesado en ser agente digitalizador pues que sepas que las condiciones son las siguientes. Una vez formalizado ese contrato de prestación de servicios será acelera PYME quien pagará el 70% de esa subvención. Una vez que haya terminado esa prestación de servicios pues recibirás el 30% restante de esa subvención. ¿Y cómo podemos realizar la petición de ese kit digital? De esa subvención, de ese cheque para servicios que nos sirvan para digitalizar o para transformar digitalmente nuestro negocio. Pues para solicitar este kit digital tendremos que entrar dentro de Acelera PYME registrarnos, así podremos entrar a la parte privada y tendremos que realizar ese test diagnóstico digital. Deberemos realizar ese test diagnóstico digital para evaluar el nivel de digitalización que tenemos dentro de nuestra compañía. Estamos hablando de 13 preguntas que más o menos las vas a poder rellenar en 10 minutos y que darán una imagen del nivel de transformación digital aplicado ya en tu compañía. Pero además hay dos tests adicionales que no son obligatorios. Estaríamos hablando de auto-evaluación de transformación digital que nos va a hacer más preguntas y bueno, nos va a intentar guiar hacia qué productos o servicios son los que mejor nos vendrían a la hora de conseguir mejores resultados en nuestra transformación digital. Y también una auto-evaluación de ciberseguridad bueno, pues para conocer el nivel de madurez de la ciberseguridad dentro de nuestra compañía. Y por último, una vez que estén abiertas estas convocatorias ya os digo que no hay ninguna abierta todavía ni siquiera la de la pequeña empresa de entre 10 y 50 trabajadores que será la que primero se abra ni siquiera esa está abierta pero en cuanto se abra pues recibiríais una vez hecho el test vuestro bono del kit digital. Muy importante destacar en este punto que la asignación de estas subvenciones será por orden de llegada hasta que se termine el presupuesto o se cierre la convocatoria. Así que es muy importante que ya tengáis todo preparado que estéis listos para que en el momento en el que se abra esta convocatoria podáis aplicar a ese bono digital lo antes posible para que os sea asignada esa subvención y podáis recibir los servicios de vuestro agente digitalizador. ¿Y cómo vamos a utilizar ese bono digital? Bueno, pues una vez que ya seamos beneficiarios de ese bono del kit digital de esa subvención por la cuantía que nos haya correspondido según nuestro tamaño pues vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Primero, el beneficiario y el agente digitalizador firmarán y formalizarán un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización. Una vez formalizado el acuerdo ya será el agente digitalizador el encargado de implantar los requisitos necesarios en cada una de las fases del proyecto. El agente digitalizador emitirá una única factura una vez que haya pasado la primera fase del proyecto en la que podrá incluir todos esos servicios como máximo a un año. Así que podremos tener los servicios contratados durante un año incluidos en esa única factura. Importante saber que esa factura recogerá el total del proyecto y que lo que no está subvencionado es el IVA. Así que tendremos una factura con un IVA en la que, bueno, no nos tendremos que hacer cargo de la base imponible pero sí del IVA. Como sabéis que sois empresas y autónomos esto la verdad es que no tiene mucha importancia más que que habrá que pagar esa parte de IVA porque después en el trimestre bueno, pues será una factura recibida un IVA soportado que procederemos a compensar con los IVAs emitidos en nuestra declaración trimestral. Así que no es un dinero que tengamos que pagar simplemente que, bueno, cuando esté esa factura tendremos que liquidar el IVA, los impuestos de esa factura. Solo se subvenciona la parte del servicio. Y así el agente digitalizador podrá prestar esos servicios incluidos en esa factura de digitalización durante como máximo 12 meses. A partir de esos 12 meses pues ya estaríamos hablando de acuerdos particulares ya no subvencionados entre el prestador y el cliente final. ¿Y cuál es el tiempo máximo que tenemos para utilizar ese bono digital una vez que nos lo hayan concedido? Bueno, pues vamos a tener seis meses de plazo para cerrar esos acuerdos con los agentes digitalizadores y podremos contratar hasta cinco servicios diferentes como ya hemos dicho con una duración máxima de un año. ¿Y cuándo va a comenzar a funcionar este kit digital? Bueno, pues hay todavía mucha incertidumbre. Por eso tenemos ahí ese enlace en el que os vais a descargar toda esta información pero además os vais a mantener informado de todos los plazos procesos cambios que haya en esto del kit digital para estar preparados y en cuanto se abra el plazo podáis solicitar vuestro kit digital. Suscribíos apuntados en ese enlace y estaréis perfectamente informados. Bueno, pues por ahora estamos hablando de que ya se ha abierto el plazo de inscripción desde el 11 de enero del 2022 para esos agentes digitalizadores que es el primer paso tener registrados a esos agentes digitalizadores se supone que en febrero no sabemos exactamente si al principio a mediados o a finales se abrirá esa primera fase del kit digital reservada para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Bueno, pues si estás en ese tipo de empresa seréis de los primeros en poder optar a estas ayudas para la digitalización después y después durante el 2022 pues está previsto que se abran las dos convocatorias restantes dirigidas como hemos dicho a empresas o microempresas con importe hasta 6.000 euros y bueno pues empresas con menos de 3 trabajadores para esos importes máximos de 2.000 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya resultado interesante esto del kit digital si cumples con los requisitos que bueno pues son en principio pocos requisitos fundamentalmente estar al corriente de pago en seguridad social y en hacienda puedes optar a este kit digital muy importante que se van a asignar según orden de llegada así que tenemos que estar preparados para solicitarlo y una vez que tengamos concedido ese kit digital pues ya tendremos la posibilidad de gastarlo en servicios que contribuyan a la digitalización de nuestra empresa para que no te pierdas ningún evento importante ninguna actualización o ningún requisito importante lo tienes ahí abajo que te descargues esta guía y bueno pues así estarás perfectamente informado de todo lo que tenga que ver con esta convocatoria de ayudas de la Unión Europea y hasta aquí el vídeo de hoy solo me queda pedirte que te suscribas a este canal del emprendimiento si no lo has hecho le des hasta en la cabeza acepten las notificaciones y bueno pues si lo que quieres es seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con autónomos emprendedores negocios aquí tienes más vídeos relacionados adiós adiós adiós